Resta de fracciones. Siempre para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre está primero 5 por 9, 45, baja el menos, ahora está otra diagonal, 3 por 4, 12. Y ahora los de abajo, 3 por 9, 27. Arriba 45 menos 12, 33. Y con el 27 de abajo se pueden simplificar, o sea, se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? Entre 3, 33 entre 3 es 11 y 27 entre 3 es 9. 11 y 9 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, por eso ahí termina, sería 11 novenos. ¡Gracias!